Como otro golpe al expresidente Leónel Fernández calificaron sus seguidores la ratificación de Gustavo Sánchez como vocero de los diputados del bloque del PLD en la Cámara Baja. Según el leonelismo, desde el Palacio Nacional se han bajado líneas que buscan destruir la democracia interna del partido de gobierno con fines reeleccionistas. Si eso es lo que quieren, lo van a lograr. ¿Quiénes son los que imponen? Soy yo. Aquí impusieron voceros, secretarios, vicevoceros, todos rompiendo todas las normas democráticas. Quiero recordarles que ni siquiera Trujillo tuvo la cachaza de renovar por dos veces consecutivos la constitución para reelegirse. Además eligió a Virginia Mónica Lorenzo y a Juan Julio Campos, también de tendencia danilista, como secretarios del bloque. Se escogió solo al vicevocero Miguel Eduardo Espinal del sector de Fernández. Lo que es de aquí son para legislar, no para andar buscando cosas. ¿Se ha impuesto a alguien ahí? Claro que sí, el vocero que estaba, y ya fue impuesto el año pasado. Los que se presentaron, ganaron por mayoría. ¿Cuál mayoría? ¿Cuántos fueron los votos? ¿Cómo fue la votación? ¿Cómo fue el consenso? Fue por aclamación, fue por aclamación levantando la mano. Levantaron la mano la mayoría. Pese al mal sabor que dejó la conformación de la vocería en los diputados del oficialismo, según Radamés Jiménez, integrante del Comité Político del PLD, la unidad del partido no es cuestionable. Con Leonel nadie ha acabado ni va a acabar. En el bufete directivo del Pleno de la Cámara de Diputados, solo la vicepresidencia obedece al presidente del PLD. Con la decisión disminuiría a solo dos la representación de Leonel Fernández en los altos organismos de esta Cámara de Diputados. Mientras espera que la vocería sea elegida en el Senado, donde se ratificó a Reinaldo Párez Pérez, seguidor del mandatario Danilo Medina, como su presidente. Crisa Leidy Madé, Informativos Teleantillas.